También los diputados constituyentes han emitido un comunicado en rechazo a los ataques del gobierno de Estados Unidos contra la soberanía y la autodeterminación de la República. Ramón Rodríguez Montero nos tiene los detalles. Adelante, Ramón. Así es, gracias por el contacto. Nosotros nos encontramos efectivamente en la sede de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero vamos a conversar con el diputado Pedro Carreño, quien nos va a dar detalles precisamente sobre este pronunciamiento. En virtud de la reciente declaración de un vocero del gobierno de los Estados Unidos, quien una vez más agrede la dignidad, la hidalguía, el pundonor y el decoro del compañero presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, del compañero Diosdado Cabello, presidente de la soberanísima y plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente y de otros altos funcionarios del gobierno revolucionario, esta Asamblea Nacional Constituyente, como máxima expresión del poder originario, hace el siguiente pronunciamiento y dejo para ello a la compatriota Tania Díaz, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Sí, buenas tardes. Leo, la Asamblea Nacional Constituyente, poder plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela, su junta directiva, en nombre de sus más de 500 integrantes, voceras y voceros legítimos, electos proporcionalmente en 335 municipios de todo el país, y por los sectores sociales, trabajadoras y trabajadores, comuneras y comuneros, juventud, mujeres, adultas y adultos mayores, pueblos indígenas, personas con discapacidad, empresarias y empresarios, campesinas y campesinos, pescadores y pescadoras, nos reunimos de manera extraordinaria hoy, 27 de marzo del 2020, en el Palacio Federal Legislativo de la Ciudad de Caracas, para expresar nuestro respaldo y lealtad absoluta al presidente Nicolás Maduro Moros y al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello Rondón, así como también nuestro apoyo al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, al ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, y al vicepresidente de Economía, Tarek El Aysami, declarados abiertamente como objetivo militar por un juez de Estados Unidos, que mediante una insólita farsa judicial orientada primeramente al asesinato moral, puso precio públicamente a la cabeza de estos venezolanos para justificar cualquier acción criminal contra su integridad física y su vida. Este pronunciamiento parajudicial es una respuesta desesperada ante el estrepitoso fracaso de Donald Trump en su nuevo intento de llevar a cabo un golpe de Estado terrorista bajo la modalidad de operación encubierta para asesinar al presidente Nicolás Maduro y otros líderes de la Revolución Bolivariana. El pasado 23 de marzo fue incautado un arsenal de armas de guerra comprado en Colombia, que sería trasladado a Venezuela por un comando paramilitar. En declaraciones ofrecidas desde Colombia, quien se atribuye ser el principal ejecutor del golpe, el desertor del ejército venezolano, Clíber Alcalá Cordones, confesó que actuaba bajo contrato firmado por el diputado Juan Guaidó, instrumento político de Donald Trump en Venezuela, y en coordinación con órganos de inteligencia colombianos por mandato de agentes norteamericanos. Develado el plan terrorista y puesta al descubierto una vez más la agresión ilegal e inmoral contra nuestra patria, Trump acude a su órgano judicial para presentar al mundo esta bochornosa actuación, al mejor estilo de películas del lejano oeste, violatoria de los derechos humanos y alejada de todos los principios universales del derecho. Denunciamos esta salvajada política como un nuevo atentado a nuestra constitución e instituciones públicas, incoado por la administración de Donald Trump como un intento desesperado, además de ocultar el desastre sanitario que sufre hoy el pueblo estadounidense a causa de la propagación sin control del virus COVID-19. Según cifras de la Universidad John Hopkins, publicadas hoy por la BBC, hasta el día de ayer Estados Unidos reportaba 1.300 muertes y 82.400 casos de contagios, superando en dos semanas el número de contagios alcanzados por China en tres meses. En contraste, bajo el liderazgo del presidente Maduro, Venezuela viene realizando una eficiente lucha contra el coronavirus, logrando hasta ahora una importante contención de este virus. Fue nuestro país el primero de la región en decretar una cuarentena social. Y gracias a la cooperación con China, Rusia y Cuba, a la impresionante organización, solidaridad y disciplina de todo el pueblo venezolano, tenemos hoy todas las capacidades sanitarias, médicas y de atención social para atender esta pandemia. ¿Es que acaso el ejemplo de Venezuela deja el descubierto y acrecienta la vergüenza del gobierno norteamericano que todavía hoy no tiene respuestas para dar a su pueblo frente a la pandemia que les amenaza? ¿Es este el problema? Desconociendo principios legales básicos y sin elementos de convicción, Washington pretende entonces acusar a Venezuela de colaborar con el narcotráfico, siendo nuestro país enemigo y víctima de este flagelo, que en comparación sí tiene en la vecina Colombia al más grande productor de drogas del mundo y en la sociedad norteamericana a su mayor consumidor. Según el informe de Naciones Unidas 2019, Colombia produce 866 toneladas de cocaína al año, convirtiéndose en el primer productor del mundo y dispone el 69% de las 213 mil hectáreas cultivadas en todo el planeta. Otro dato del mismo informe señala que el 80% de esa droga se embarca en el puerto de Buenaventura, Colombia, en la costa pacífica donde Venezuela no tiene costa, y tiene como destino Centroamérica y el Caribe para llegar finalmente a Estados Unidos. ¿Pretenden los mayores narcoestados del mundo señalar hoy a Venezuela para esconder su economía criminal y creciente? El gobierno norteamericano lanza esta nueva agresión cuando desde distintas partes del planeta y como consecuencia del sentimiento humanitario que deriva de la emergencia global por el coronavirus, se han venido sumando voces contra el bloqueo que sufre Venezuela al igual que Cuba, Irán y otras naciones. Destacamos las recientes declaraciones que en este sentido emitieron el comisionado de Relaciones Internacionales de la Unión Europea, Joseph Borrell, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y Michelle Bachelet, la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, quienes pidieron el cese del bloqueo contra Venezuela y otras naciones. Por el contrario, desde Estados Unidos lanzan nuevas sanciones a Irán y despliegan para nuestro país lo que no es más que una operación encubierta paramilitar que busca el asesinato del liderazgo político e institucional de la nación. La pérdida total causada a Venezuela por las medidas económicas coercitivas, mal llamadas sanciones de Estados Unidos, alcanza 113 mil millones de dólares. Por acciones del bloqueo a nuestra economía, el ingreso nacional de divisas se redujo de 42 mil 690 millones de dólares que teníamos en 2013 a sólo 4 mil 88 millones de dólares el año pasado. En paralelo, denunciamos también, han desatado una operación brutal de propaganda de guerra, difundiendo videos con escenas simuladas de una falsa situación de caos sanitarios en nuestro país, en contraste con una Venezuela que ha dado un paso al frente, siendo vanguardia y ejemplo en el mundo, y que en este momento mantiene desplegadas brigadas médicas haciendo despistaje casa por casa para frenar el avance de la pandemia. Hoy, a pesar del ataque despiadado de estos delincuentes de cuello blanco, las y los venezolanos de bien, en unión cívico-militar, estamos demostrando que continuamos brindando a nuestro pueblo la protección y la seguridad que estos tiempos requieren. La Asamblea Nacional Constituyente expresa su agradecimiento, en primer lugar al pueblo venezolano, por su fortaleza y valentía. Al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, y a todos los hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quienes han sabido a esta hora honrar su juramento de lealtad y amor a la patria. Al personal médico, enfermero, y todos los trabajadores de la salud y de los servicios públicos que hoy se arriesgan en función del bienestar colectivo. Al presidente Nicolás Maduro y a todos los poderes de la República, garantes de la integridad de la patria y custodios de su soberanía, al tiempo que exigimos máximo castigo a quienes hoy la traicionan, entregándose de manera ignominiosa a intereses foráneos. Agradecemos a los pueblos y gobiernos de China, Rusia, Cuba e Irán por el compromiso solidario demostrado con Venezuela y con el mundo en esta hora de una gran prueba para la humanidad entera. La Asamblea Nacional Constituyente, como poder plenipotenciario, se pone al frente y asume la responsabilidad en esta hora que convoca a todas y todos los venezolanos y venezolanas que tengan a Venezuela como su patria y hogar. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva! ¡Que viva el pueblo venezolano! ¡Que viva! ¡Que viva la salud! ¡Que viva! ¡Que viva la vida! ¡Que viva! ¡Que viva la soberanía! ¡Que viva! ¡Que viva el presidente Nicolás Maduro! ¡Que viva! ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Venteremos! ¡Venteremos! Bien, de esta manera, pues, ha dado lectura la primera presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente un comunicado en rechazo a las medidas tomadas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en contra de la soberanía y la integridad de la patria de Venezuela, así como de los integrantes del Ejecutivo Nacional encabezado por el presidente constitucional, Nicolás Maduro Moro. Esta es parte de la información que les podemos ofrecer por los momentos y con ella retornamos con ustedes. Adelante.